¿Qué tal? Buenas tardes, soy Elia Pascual Reyes, soy de Villa de Allende, Estado de México. En esta ocasión me encuentro aquí en Los Pinos, estoy exponiendo mi artesanía, que son bordados, que se llama, a la puntada se llama Trenzado, soy de la comunidad Mazagua. Traigo cuadros, blusas, caminos de mesa, separadores, una variedad de piezas que elaboramos el grupo de mujeres, que el proyecto se llama Bordados Aile. Somos cinco mujeres que hacemos estas piezas, tenemos desde camisas, por ejemplo tenemos este camino que es 100% lana de borrego, es artesanal, está teñido con tinta natural, que usamos pericón, nogal y entonces tenemos, por ejemplo, estas piezas que son hechas de algodón, bueno, manta cruda con hilo de algodón y tenemos también pulseras, que la puntada es muy milimétrica. Yo siempre les digo a los clientes que en el municipio, bueno, el Estado de México, somos la comunidad que hacemos el bordado más fino que se elabora en todo el país, porque tiene que quedar perfecto por ambos lados. Es una artesanía geométrica que va contada para que quede céntrica la figura. Para nosotros los Mazaguas, la estrella significa los cuatro puntos cardinales, el elote, el símbolo de la abundancia. Si ven, tenemos una variedad como de plantas y flores y animales. Por ejemplo, los pájaros significan la liberación femenina de las mujeres, porque, por ejemplo, los varones migran a las ciudades o a los Estados Unidos y las mujeres con esta artesanía que se elabora de tiempos remotos, soy la tercera generación de bordadoras. Con estas artesanías sacan adelante a las familias, inclusive ha habido chicos que tienen sus escuelas, carreras. ¿Por qué? Porque las mujeres nos vamos abriendo camino para seguir con el proyecto por dos razones, para tener una economía que nos permita vivir dignamente y otra para preservar nuestro bordado que no se vaya extinguiendo. México me enamora por su gran riqueza que tiene de artesanías, gastronomía, playas y, por ejemplo, cuando voy a una expo veo toda la comida, las artesanías y eso me atrae y me impulsa a seguir adelante, ahora sí que preservando mi cultura. Cada comunidad nos identifica por las artesanías que elaboramos en el país. México los invitamos a que nos visiten, es una riqueza cultural en todas sus variantes. México los invitamos a que nos visiten,